En América Latina hemos hecho un esfuerzo muy grande por regular nuestras economías y por lo tanto, sin negar esta realidad que está sobre la mesa y que impacta fuertemente, especialmente en el área del turismo, pero no solamente, ya enviamos un proyecto de ley al Parlamento. ¿Regular en qué sentido? ¿Impositivo? ¿Pero además en qué más? Bueno, tiene que ver con cumplir con determinadas normas que el Estado uruguayo le impone a los que realizan actividades comerciales. ¿Hay pago de impuestos, pero además responsabilidad civil, penal, patrimonial? Bueno, las mismas responsabilidades que tienen los operadores que están registrados en el Ministerio, hoteleros, inmobiliarias, rentadoras de autos, hoteles. Acá desde el punto de vista de la oferta, lo que estamos señalando es toda esta oferta nueva, entre comillas, que ha cobrado vigencia, ¿por qué? Porque no existía antes, sí existía, pero la llegada de Internet y las redes sociales ha implosionado esta oferta. Y luego lo mismo con los buscadores, con los sitios y con las plataformas, que son importantes, que nos ayudan a transmitir conocimiento, a compartir información, a compartir bienes, a distribuir más rápido las cosas, pero en todo caso, todos tenemos que estar sujetos a derechos. Es inadmisible que algunas plataformas en gran parte de los países del mundo aún hoy todavía no estén sujetos a derechos.